¡Hola, hola, queridos niños! Hoy hablaremos de las luciérnagas. Es un bichito también llamado bichito de luz. Hay casi 2.000 especies diferentes de luciérnagas. Veamos algunas características importantes. La luciérnaga es un insecto pequeño que puede medir entre 10 y 14 milímetros a simple vista. Algunos son de color marrón, otros negros. El macho cuenta con dos pares de alas, utilizando el segundo par para volar. En el caso de la hembra, sus alas pequeñas le impiden volar un poco. Este animal es carnívoro. Se alimenta de larvas, gusanos y caracoles pequeños. La luciérnaga habita en todas aquellas regiones de climas cálidos y templados, como por ejemplo en el continente americano y asiático. La luciérnaga puede vivir entre 2 y 4 meses, dependiendo de la especie. Este insecto es capaz de emitir luz. Este proceso se produce en una región de su abdomen. El macho genera luz para atraer a la hembra y poder casarse con ella. Y se puede ver luz en la noche oscura. Es un panorama muy hermoso. Así como este animalito da luz en la oscuridad, Dios también creó la luz para poder dar vida y color a esta oscuridad. La luz fue creada en primer lugar para que así pueda empezar a ordenar todo lo que venía después. ¿Tú también quieres ser luz en medio de la oscuridad? Pues te invito a que reflejemos juntos el amor de Jesús. Dios te bendiga.